...con Amner Escobar, viene ahora con la gente de Xelajú, Mario Camposeco, Walter Horacio González también expulsado, expulsado también, llama al Choque Santeliz, tarjeta roja para el Choque Santeliz, ahí está, Álvaro García, expulsado también, lleva tres, y va a expulsar a otro jugador, voy a decirle que me parece que es bibanco, ahora Huicho, vos que estás ahí cerca, los expulsa porque se metieron al campo a la trifulca, sí, totalmente, de acuerdo, eso es el motivo, sí, 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 las expulsiones, expulsiones quiero decir que se han dado, y ahora, tres de Municipal y cuatro de Xela, ¿verdad? Sí, está, sí, este muchacho está molesto, nada que ver, dice Gallardo, pero entonces, jugador expulsado también por el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, adelante Jorge y Roberto. Bueno, que, y le digo algo, el problema se genera a consecuencia del penal marcado por parte del árbitro, para la gente de Xela están encerrados en que no era penal, y la gente de Municipal lo que hizo fue el gritar el gol, y eso fue lo que le molestó, al final de cuentas, a la gente del Xelajú, Mario Camposeco, y ahí es en donde se inicia todo, y por supuesto, hubo insultos, hubo palabras fuera de lugar, y esto es lo que está terminando con un total de siete expulsados, fíjense, siete expulsados, incluyendo los dos técnicos, Vinny y González se quedaron sin el juego, y acá lanzamiento de algunos objetos, los insultos, le digo, hasta normales, de lo que se deben cuidar es de lanzar algo, porque entonces sí podemos tener en algún momento la suspensión de cancha, se ha dado a nivel nacional, cuando de cajón, luego los árbitros lo ponen en su reporte, aunque aquí, todo el cuerpo arbitral estaba más pendiente de proteger al central, y ahora Balacho, a su caseta, a su camerino, para, pues bueno, juntarse con aquellos jugadores que han sido expulsados por parte del cuadro del Xelajú, Mario Camposeco, Nico Hagen también está metido en la discusión ahora, más es con el Toro Castellanos, va Sebastián Vinny para afuera, pero deja algunas indicaciones, sobre todo a Rudy Barrientos, que va a llevar a la voz cantante de las indicaciones del técnico para el cuadro de Municipal, 67 minutos, 5 llevamos ya, ¿qué le parece? 5 llevamos ya, de que se inició la trifulca, y 57, desde la última jugada, que fue la anotación, por parte de Barrientos para el equipo de Municipal, o sea, 10 minutos, 10 minutos, después de la anotación, fue al 57, estamos en el 67, otro jugador amonestado, sí, expulsado, Wilson Godoy, perdón, sí, sí, expulsado, Wilson Godoy, Roberto, gracias por la corrección, otro jugador, que también se tiene que ir, por participar en la trifulca. Llevase el inventario, porque, bueno, aquí tenemos las imágenes exclusivas, de donde arrancó, el clavo, eso fue, ahí está, eso fue, Jorge ha narrado, todos los deportes, un poquito de Tekwondo, en la salida, y después casi, casi se convierte en judo, porque, cuando dejaron los golpes, empezaron los abrazos, para detenerse, pues. Bueno, entonces, Wicho, el recuento de los daños, diría la Gloria Trevi, cómo nos queda ahora, expulsados, expulsados, 3 de Municipal, por el equipo de, y 5 de Shell. Sí, exactamente, Jorge, por Municipal, por el equipo de Shellajumario Camposeco, ah, bueno, empecemos por Municipal, entonces, ya que lo pidió, por la localidad, Sebastián, sí, Sebastián Bini, Julio Fajardo, y también el Choco Alvarado, por el equipo de Shellajumario Camposeco, Walter Horacio González, Gonzalo Vivanco, también se fue Álvaro García, expulsado Wilson Godoy, expulsado el Choc y Santeliz, de los jugadores, entonces, ahí tendríamos los 5, ¿verdad? Así es, señor. Por el plantel de Shellajumario Camposeco, 8, 8 de este partido, entre cuerpo técnico, de Municipal y Shellaj, se quedaron fuera, están expulsados, con tarjeta roja directa, y de acuerdo a lo que reporta el árbitro, bien se pueden echar dos partidos fuera. Sí, sí, porque es directa, y es por esto por lo que se va Bini, ¿sí? Es por eso por lo que se va Bini, porque él no se mete a detener a sus jugadores, se mete a detener a los rivales, y eso no lo puedes hacer. Claro. ¿Sí? Y bueno, aunque arrancó,